Bueno, para conocer más a fondo esta situación y cómo en estos momentos se está manejando en la sociedad política guatemalteca, este pedido de extradición por parte de los Estados Unidos de la ex vicepresidente Roxana Maldetti, tenemos a el diputado Marcos Yaz, él es diputado del partido Frente de Convergencia Nacional, el FCN Nación y está acá, también es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento guatemalteco. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues estoy a la orden. Así es, muchas gracias a usted también por aceptar y por brindarnos estos minutos, un poco para que fije posición en relación a cómo considera usted esta solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos de pedir la extradición de la vicepresidenta Roxana Maldetti, que por cierto tiene una serie de cargos de corrupción también en los tribunales de Guatemala. Bueno, mire, primero que nada, creo que nuestro país ha dado una muestra de solvencia, de querer erradicar la corrupción a este nivel político. Ya la población guatemalteca envió este mensaje contundente de que ya el nivel de tolerancia se acabó y ese es el momento donde creo que podemos aprovechar todos los guatemaltecos de poder enviar un mensaje contundente donde ya Estados Unidos se está uniendo a este clamor popular para que todo aquel que esté violando nuestras leyes en este caso específico, ¿verdad?, como lo ha hecho el presidente, el vicepresidente, el ministro de Gobernación, pues que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, porque mire, yo creo que ellos, ante todo, deben de ser primero ser vencidos en un juicio. Después de ser vencidos en un juicio, yo creo que vendría este castigo, ese mensaje contundente también para todo aquel funcionario que quiera acobijar o abrazar la corrupción debe de pagar por ello y yo en lo personal estoy de acuerdo en esa extradición y que todo el peso de la ley caiga sobre cualquier guatemalteco que venga a manosear nuestra constitución, a manosear nuestras leyes y que se crea omnipotente de querer manipular a nuestras autoridades. Han llegado, por ejemplo, las fauces del narcotráfico y también no solo de la corrupción, a lo que es el seno político de Guatemala. ¿Cómo está en los actuales momentos la situación? ¿Hay investigaciones sobre otros funcionarios que podrían también estar implicados en estos casos? Sí, claro, mire, esto, hay más de, me podría atrever yo a decir, hay como unos 15 funcionarios que están bajo la misma situación y otros por asuntos de malversación, otros por narcotráfico, otros por cuestiones de tráfico de influencias. Es una situación alarmante, pues, porque yo creo que esta medida que está tomando el Ministerio Público, yo creo que es alentadora, está mandando un mensaje contundente para todos nosotros los políticos, a los tres organismos del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Ya ve que también se dio una muestra con respecto al tema de la familia del señor presidente, que también en su momento habían sido también involucrados en un asunto en cuanto al Estado se refería. Yo creo que este es el momento bueno para Guatemala y a la misma vez vamos a enviar un mensaje a nivel mundial de que la corrupción es un cáncer que ha traído pobreza, que lamentablemente ha pasado traéndose al pueblo de Guatemala, que al final del día son los más afectados con estos niveles de corrupción. Miremos los hospitales, el nivel de educación que tenemos en nuestro país. Imagínese usted si hubiéramos podido invertir todas esas grandes cantidades de dinero que desaparecieron de las arcas del Estado para poder construir hospitales, escuelas, sacar a los muchachos a diferentes países del mundo para que se vayan a preparar y luego venir a aportarle al país. Yo creo que... Pero fíjese, diputado, una cosa que también le quería preguntar tiene que ver con que si sacan a Roxana Valdetti para los Estados Unidos para que cumpla, entonces la enjuicen en Estados Unidos y cumplan una condena por narcotráfico, ¿qué pasará entonces en Guatemala con todos los casos? ¿Qué deja pendientes? Que son casos de corrupción que, como usted decía, un dinero que puede haber sido utilizado para otras cosas más importantes en su país y que precisamente ha desaparecido. Bueno, mire, es sencillo. Recordémonos de que si ella es extraditada, al momento de hacer cumplir el tiempo allá, que venga a cumplir su condenatoria aquí en Guatemala también, porque ella no puede escapar de las autoridades. La ley es la ley y nadie debe estar encima de la ley. Por lo tanto, si es extraditada, pues al momento que cumpla su condena ya, que regrese y que sea juzgada y vencida aquí en un juicio y que tenga la condena que tenga que tener. Yo soy de la opinión de que ya basta de estos niveles de corrupción y yo creo que este es el momento. Miren, en otros países como China, como Singapur, la pena máxima para los políticos corruptos es la pena de muerte. Entonces, aquí por lo menos estamos siendo respetuosos de la vida de cada uno de los seres humanos, de los guatemaltecos, y creo que debe de pagar por los errores que se han cometido. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarles a todos los televidentes. Un cordial y efectivo saludo desde Guatemala. Así es, muchas gracias. Desde Guatemala teníamos al diputado Marcos Yaz del Partido Frente de Convergencia Nacional conversando hoy con nosotros sobre este caso de la solicitud por parte de los Estados Unidos de extraditar por delitos de corrupción y también de narcotráfico a la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti. Con esta información vamos a una pausa. Recuerden que todas las informaciones también pueden verlas en nuestra página web, la www.c24.tv. Ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!